Yo te puedo asegurar que nunca en la historia de la Argentina hubo tantos Torinos juntos. Se calcula que en estas horas, por Altagracia, que es donde estamos, estamos en la fortaleza de Orestes de Berta, donde están sus talleres, que se está haciendo esta conmemoración, debe haber alrededor de 500 Torinos, Mati. Son entre 400 y 500 que están entrando a este predio, que tiene ni más ni menos que 14 hectáreas, tiene una pista, y es un lugar emblemático y muy relacionado con el Torino, porque es, como dice Fede, la base de operaciones de Berta, que es el gran preparador argentino que preparó justamente los motores del Torino que estuvo en el desarrollo de este auto, porque Berta trabajaba en Ica, en Ica Renault, la planta cordobesa, y hoy, bueno, él tiene su fortaleza acá, y es la sede para reunir a 500 Torinos de todas las épocas, originales, reformados, réplicas, hay de todo, Fede. Vamos a recordar, Mati, que el motivo por el cual están, yo te diría que probablemente casi toda buena parte de los Torinos del país están llegando acá, son los 50 años de la misión argentina en Alemania. ¿De qué trató eso? Ricardo, yo lo escuché, te escuché Ricardo hoy temprano, contando que vos eras un purrete, pero que recordás en aquel momento qué fue lo que sucedió. Sí. Vamos a recordar que... Pará, pará, Fede, pará, que te voy a interrumpir, mirá. Dale. Perdón, está entrando ahí una réplica de uno de los Torinos de Nürburgring, fíjate, atrás del azul, para que se vaya viendo, este era un Torino original, era de acá del 70, más o menos, y este es una réplica que hizo alguien, particularmente, de uno de los Torinos de carrera, el número 3, mirá. Lindo, el número 3. Luces en puerta, Mati. Sí. ¿Eso iba original? Luces en puerta y en el techo, para que en las horas nocturnas de la carrera se pudiera identificar cuál de los tres autos era, porque este es el número 3, tenía luces blancas, el 2 rojas y el 1 amarillas. Vamos a ponernos en tema, 1969, Juan Manuel Fangio, retirado hacía muy poquito, hacía unos 10 años, un poquito más. Palabra santa para el automovilismo en el planeta entero. Fangio tiene la idea de llevar un producto argentino a Europa, para que el mundo conociera un producto argentino. En aquel caso fue un Torino, pudo haber sido otra cosa. Fangio quería poner a la industria argentina, en Europa, para que la gente lo viera. ¿Qué hizo? Lideró un equipo de 35 personas, entre las cuales estaba él como cabeza de misión, Oreste Berta, mecánico jovencísimo en aquel momento, apenas 30 años, que preparaba autos de turismo carretera, y a los mejores pilotos de la época. Todos prepararon tres Torinos, como el que acaban de ver, es una réplica, ayer estuvimos y íbamos a estar de vuelta con los originales, y partieron a Alemania, a una de las carreras más duras que existen. Yo creo que es la carrera más dura de automovilismo en pista, porque es un circuito que tenía ese dibujo, 28 kilómetros de largo, cuando los circuitos hoy tienen 4, 5, 6 kilómetros, unas 180 curvas y un clima muy, pero muy difícil, porque hay sectores donde está lloviendo, donde hay niebla, en otros hay sol, te cambian las condiciones de adherencia, y tenía que andar a fondo en turnos de 3, 4 horas cada piloto, durante todo el día, durante 3 días y medio, en realidad. Fueron tres Torinos, los números 1, 2, 3, gentileza de Juan Manuel Fangio, que les consiguió en esa carrera, que fueran los 1, 2, 3, dos Torinos tuvieron problemas mecánicos, y el número 3, que es la niña mimada en todo esto, de hecho destaca, está en este lugar, están los tres Torinos originales, el número 3 estuvo siempre guardadito, está en el Museo Fangio, el 3 es el auto que más vueltas dio en esa carrera. ¿Ganó la carrera ese coche, Matías? A ver, ganó la carrera porque fue el auto que más vueltas dio al circuito, entonces técnicamente ganó la carrera, pero por una serie de inconvenientes con el reglamento, problemas que tuvieron los autos, y eso implicó parar en boxes, y las penalizaciones le agregaban vueltas, por las penalizaciones justamente, el auto finalmente clasifica cuarto, pero para nosotros ganó. Azaña, el primer campeonato moral de la Argentina, bueno, el pico más alto. Sí, Ricardo. Sí, Fede, Matías, la consulta, porque estuvimos viendo los Torinos originales que corrieron en Alemania, los estamos mostrando, ¿van a formar parte de la caravana? ¿Es la caravana esta, eh? Claro, o están solo de exposición, los originales, los que fueron a New York. No, te voy a contar cómo es. Nosotros estamos en lo que se conoce como la Fortaleza de Orestes Berta, es el lugar donde el mago de Alta Gras, este gran preparador, probablemente el preparador más importante de la historia del automóvil argentino, no tiene su sede en Córdoba. Como los coches los preparó él, el equipo de él, la celebración de los Torinos se hace acá. Hay 14 hectáreas donde están llegando 500 Torinos previamente acreditados de todo el país, en todos los estados, de todas las épocas, de dos puertas, de cuatro puertas, impecables, originales, modificados, Torinos de todas las épocas. Se van a quedar acá hasta las 12 y media, más o menos. Más o menos, a las 12 y media. De 12 y media, no sé, a dos, tres de la tarde, porque es muy difícil mover semejante cantidad de autos. A las 12 y media se van, acá cerquita, a la ciudad de Altagracia, donde van a hacer una caravana por el centro de la ciudad. Va a ser un evento histórico, porque además, Altagracia es un poco la ciudad más relacionada con Kaiser, con la vieja fábrica Kaiser, que es Ica Renault, donde se hacía este auto. Entonces, tiene una significancia muy, pero muy especial. Yo sospecho, Ricardo, que cuando inicia esa caravana, con la cantidad de Torinos que estamos viendo, el camino que va desde la Fortaleza de Orestes de Berta hasta Altagracia, yo creo que lo van a tapizar de Torinos. Cuando empieza a volver el primero, va a estar saliendo el último. Son muchos, pero muchos, muchos. Mirá que a mí me gustan los coches. Mati, no tengo nada que decir de vos. ¿Alguna vez viste tanto Torino o no? Nunca vi, te diría, no Torino, nunca vi tantos autos juntos acá en un evento. Y además, esto tiene un cariño muy especial, porque se respira camaradería, entusiasmo, la gente está contenta, hay familias enteras. Vinieron gente, vino gente de todos lados del país a juntarse acá. Y esto es como un lugar común decirlo, pero es una fiesta. La gente acá está contenta y nosotros también, Fede. Estamos pasando bien. ¿De dónde venís? Le preguntamos a la gente. Nos han dicho, de Posadas y Salta a Comodoro Rivadavia. El casco del número 3, mirá. Vení, vení, vamos. A ver, dale. ¿Qué es el casco que tenés puesto? ¿Qué tal? Buen día, bien. De Sabrancico, Córdoba, de la Asociación de Automóviles Clásicos de Sabrancico. ¿Y el casco que tenés puesto? Sí, la historia pura. Esto es la historia pura. ¿Es el casco que usaron en Alemania? El número 3, réplica que están haciendo ahora. Che, ¿qué tiene de alguna cosa acá, él? Mirá, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tenés ahí? A ver. Este, el ahuyenta. Tiralo para allá, tiralo para allá. ¿Algo de circo vamos a hacer? Excelente, excelente. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Qué están pasando? ¿Cuál es la idea? ¿Qué van a hacer hoy acá? Y estar y aglutinarnos todos, toda esta historia, realmente. Para nosotros nos emociona mucho. Los que nos gusta el automovilismo histórico, nos emociona mucho. Porque es algo que realmente no tiene explicación lo que se logró. Realmente cuando se conoce la esencia, es realmente importantísimo. Y son prácticamente más que unos héroes, unos superhéroes los tipos de... Gracias, muchachos. No, gracias a ustedes. A más que detuvimos la caravana. Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien. A ver, acá, a ver. ¿Suena esto, Fede? Ay, pará que Matías tiene más gente, ¿eh? Ahora, esto, esto tiene algún fierro adicional puesto, ¿eh? Una cosa, algo de pimienta tiene, blanca y negra. Esto tiene chimichurri abajo del capó, ¿eh? Gracias, maestro. Y acá lo que vemos, Fede, es un torino, perdón, no escucho nada por el ruido, un torino con la trompa modificada. Esto es un ejercicio de estilo, fíjate, lúteral es algo diferente a todos los torinos. Tiene una trompa muy diferente. Hola, chicos. Hola, ¿cómo estás, querido? Esto es un lúteral. ¿Original? No, 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 original, original, no, pero... Semi-original. 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 Acá me parece que hay una mano de diseño de ustedes, ¿no? Sí, sí, una mano de nuestro mecánico, que le puso el toque maranelo, como le dice. Bueno, un poquito de música y lo dejamos libre. Ahora, la cantidad de autos, la cantidad que están llegando. Fíjate que ese tenía una luneta distinta porque era de un carrocero lúteral que hacía una modificación y lo hacía ver más moderno al torino. No estoy viendo ningún cuatro puertas, Mati. Hay un montón acá, pero no están llegándonos. Esta es la última generación, el rojo. Claro, este blanco que vamos a ver acá pasar es un TS. Fíjate, ya tiene... Con perdón de ustedes, me voy a cruzar un poquito. Fíjate, ya tiene manijas embutidas. Esto era un signo de más modernidad. Y acá vemos el tablero de avión, que, bueno, fue toda una modernidad en la época porque cambiaba el tablero original. ¿De qué año, Matías? Matías. ¿De qué año es? Este debe ser un 75, 76, Ricardo. ¿Por qué lo identificás? Yo tuve uno así. Un torinero. ¿Qué grande, Ricardo? Yo tuve uno así. Lo había comprado a mi viejo. Y se lo sacábamos, por supuesto, se lo afanábamos, mi viejo. Ricardo, acaba de pasar algo que puede pasar con autos que tienen 50 años, que de golpe se apaga. Ahora te aseguro que enseguida lo levantan porque acá, además, la mitad de los que están acá son mecánicos. Son todos mecánicos, son todos fierreros. Y, además, recordemos, Richard, Pablo, los que estén allá, que estos son autos con carburador, son autos que requieren de afinación, son máquinas que tienen muchos años. Hay olor a nafta, estos autos, si por ahí los acelerás mucho, se ahogan. Todos los autos viejos tienen sus mañas y sus ñañas también. Esta es su última generación, el rojo, que está viniendo, ¿eh? ZX, la última coupé de Torino. ¿De dónde vienen, chicos? De Rosario. De Rosario. Pasen, pasen, que no he querido detener la caravana. Y vos fijate, estamos haciendo leo, pero está entrando gente... A ver, ¿de dónde vienen acá? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Pergamino. De Pergamino, perfecto, adelante. Pase nomás. Esto es incesante, debe ser... ¿Cuánto que estamos acá? Sí, más de una hora, más de una hora. Hora y media que vinimos. Nunca para llegar a Torinos, nunca. En ningún momento por eso. Acá hay un cuatro puertas, acá hay un cuatro puertas, atención. Por eso es lo que yo te decía, Ricardo, que no debe haber habido nunca tantos Torinos juntos. No, claro. El Torino es el auto que más clubes tiene en el país. Sin embargo, los clubes, claro, son por sectores, tenés... Ahí está, mirá, mirá. ¡Vamos, el toro! Ahí arrancó. Arrancó. Vamos a hablar con la señora que viene atrás. ¿Cómo andan las chicas? Muy bien, buenos días. Ah, pará, pero venimos. Mirá, tenemos un... Acá tenemos un participante especial, mirá. ¿Por qué? ¿Qué tenemos? Ah, vinieron con el perrito. Mirá que la cámara está en el motor. Mirá, mirá, mirá. Venimos toda la familia. Somos de... Sí, venimos los cuatro, somos la familia, más este integrante. ¿Cómo se llama? Piaf. Y se la banca. Se lo banca, sí. Y no hay un problema, es muy viajera. ¿Está contenta de estar acá en la fiesta de los Torinos? Sí, hermoso, muy emocionante. La verdad, increíble. Bueno, pásenla lindo, que disfruten. Y acá estamos haciendo lío en la caravana, me van a retar. Sí, le estamos deteniendo la caravana. Me cruzo acá, permiso. Pero ya está, ya está, arreglamos un motor, seguimos. Sí, este es otro cuatro puertas. Sí, está viniendo, Mati, allá viene un auto de los viejitos, ¿eh? Un 380. Ah, bueno, mirá. Vamos a esperar el próximo, vamos a esperar el próximo, Ricardo. Sí, yo no escucho nada con esto de los motores. ¿Cuál tuviste vos, Ricardo? ¿Qué modelo tuviste vos? No, ese que mostramos recién, este, el del... Un TS. El coupé que tenía... El TS. ¿Cómo es? La manija amputida, no sé cómo decirlo. ¿Qué año era? ¿Qué año era, Richard? El blanco, el blanco. Uno como el blanco. ¿De qué año, Rick? Y mi viejo lo habrá comprado en el 77, más o menos. Y era ese, un TS 77. Mirá, y este que ven acá, este es el primer Torino. Este tiene más de 50 años. Es un Torino 380 Coupé. Esto lo diseñó Pininfarina. Este es el auto que Fangio le pidió a Pininfarina rediseñar un Rambler americano y dibujó este auto. De Buenos Aires. ¿De Buenos Aires, capital? Capital. Está impecable. Mete la cámara adentro. Perdón. Mirá cómo está eso. Está en casa de cero kilómetros. ¿Primer dueño? Sí. Era de mi papá. Nunca viste esto, Matías. Impresionante. ¿Cuántos kilómetros tiene, maestro? No, le tuvimos que hacer el motor. Ahora tiene 15.000 kilómetros, de hecho, el motor. Pero debe tener 150 porque mi suegro lo usaba, recorría bastante todo el país. Así que lo usó bastante. Ahora se escucha como un cero kilómetros. Y fijate el tablero de madera, los tapizados de cuero, todo impecable, una línea. Qué hermosura de auto, ¿no? Vamos que estamos demorando la caravana. Que la pasen bien. Que la pasen bien. Qué belleza este coche que acaba de pasar. ¿Del Chaco? ¿Se vinieron desde allá andando? Pero por supuesto, venimos en un auto. No venimos en un Ford Falcon, ni en un Coupe Cherolé, ni en una Dodge. Para que yo me cre... Esto va para los caras largas. Pero cómo, yo me creí en un Falco, maestro. No me importa, pero ahora está haciendo reportaje acá. Me retó, me retó. Somos del club Amigos Chaqueños del Automóvil. Muchos saludos al Chaco, a toda la muchachada y a los hinchas de Ford, de Chevrolet y de Dodge que se preparen para seguir llorando. ¡Uno! ¡Cuánto es el clásico! ¡Cuánto es la música! ¡Bueno, bueno!